Música 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 ¡Fueste lo que cueste! ¡De vuelta a sur! ¡La lucha sigue! ¡Fueste lo que cueste! ¡Ni privada, ni estatal! ¡Gestión comunal! Con una tasa de empleados públicos por debajo de la media de la Unión Europea. Las deficienes que están adoptando el gobierno de España y la mayoría de los gobiernos autonómicos de recortar el gasto social, mediante la reducción de las prestaciones, el empeoramiento de las condiciones de trabajo y la destrucción del empleo público, ponen en el riesgo el Estado del Bienestar, que es patrimonio de la ciudadanía. La Plataforma Social en Defensa del Estado del Bienestar y los Servicios Públicos manifestamos a los gobiernos centrales y autonómicos nuestro rechazo al proyecto de presupuestos generales del Estado para 2022, así como al recorte adicional de 10.000 millones en sanidad y educación aprobado por el Congreso de los Ministros. Suponen un buenísimo recorte en los servicios que deben prestar el Estado a los ciudadanos, como sanidad, educación, servicios sociales, atención a la dependencia, seguridad ciudadana, cooperación al desarrollo... El gobierno pretende condenar, con demagogia y sin razones, a una buena parte de los inmigrantes que viven en España a no acceder a la tarjeta sanitaria, incumpliendo el mandato constitucional de que los poderes públicos garanticen y tutelen la salud pública para el conjunto de la población. Esta decisión injusta e ineficaz tendrá además efectos negativos en la salud pública e incrementará los gastos sanitarios.